Acerrados se encuentran los dueños de la veterinaria Huellitas, ubicada en la urbanización Las Violetas, quienes desde hace una semana vienen siendo víctimas de extorsionadores que les exigen 5.000 soles para no atentar contra su vida. Los agraviados contaron que primero empezaron a recibir mensajes por escritos, por WhatsApp, y luego les enviaron videos en los pones, les mostraban armas de fuego para exigirles esta fuerte suma de dinero. Escuchemos. Creo que si en caso no le dan los 5.000 soles, lo van a cazar como animal, y que nos van a matar, y que le van a matar a mi hijo. Y también en ustedes asustaron peor cuando vieron un video en el que salía la fachada. En el que salía la fachada y se veían todas las armas amenazantes, extorsionando, diciendo que ellos no estaban jugando, que en cualquier momento nos iban, nos lo iban a agarrar a balazo. El miedo que sentían los agraviados llegó hasta el punto que dejaron de atender por varios días, Mariana. Incluso no salían por miedo a ser atacados o que secuestren a algunos miembros de la familia, teniendo en cuenta que este es un negocio familiar. No descartan que parte de los integrantes de esta banda sean extranjeros, pues el número del que le escribieron provenía de Colombia. Y según refieren, el dejo que sale en el video que le enviaron sería algo forzado. Por ello exigen a la Policía Nacional que tome acciones y capturen a los responsables, porque ellos viven con miedo a que lo que pueda pasar. Esta es la información que tenemos en vivo para Exitosa en Lima, Mariana, los 95.5.